Y llegó el momento para que suenen con fuerza los pasillos, bambucos y la diversidad musical del país con el Festival Nacional de la Música Colombiana que arranca desde mañana en Ibagué. El dueto nocturnal es uno de los grandes embajadores de ese evento. Alfonso y Vladimir este año completan 27 años como dueto nocturnal. Una amistad y hermandad que le deben a la música. Cuando cantábamos en una compañía que dirigía la maestra Carmiña Gallo y un día nos programaron dentro de los conciertos una canción y decidimos hacerla a dos voces y desde allí nos quedó gustando. Ambos cantantes académicos con formación de canto lírico que encontraron en la música colombiana un camino especial. Fueron ganadores de la categoría Príncipes de la Canción en el Festival de Música Colombiana en el año 2003 y 20 años después se presentarán en ese festival con el propósito de celebrar. Es una felicidad inmensa porque nos quieren muchísimo desde que llegamos a Ibagué. No te lo estoy exagerando, en parques, en las panaderías, en las calles, en todas partes donde vamos caminando la gente nos conoce, nos abraza, nos saluda, nos persiguen para los conciertos. Un festival en el que sonarán todas las expresiones musicales del país. El 15 de marzo será el concierto inaugural gratuito con duetos invitados, la gran rondalla colombiana y la agrupación Puerto Candelaria. El cierre será el 19 de marzo en el Parque Manuel Murillo Toro con herencia de Timbiki, Adriana Lucía, Katie James y más sorpresas. Yo también tuve alegría y profundo desengaño.